La presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, invitó a las y los habitantes del municipio al acto donde rendirá su tercer informe de resultados, evento que se realizará el próximo miércoles 18 de septiembre a las 16.30 horas en el Domo Bicentenario de la Colonia La Gloria, en la zona insular. A través de las redes sociales, Atenea Gómez hizo pública la invitación oficial al tercer informe de resultados, evento al cual asistirá la representación de los tres poderes del Estado. Desde el primer día de esta administración hemos trabajado 24-7 de la mano del pueblo isleño, comenzando por el orden y limpieza. Hoy las cosas son distintas, Isla Mujeres se ve y se respira diferente, señaló la presidenta municipal, recordando que en los primeros 100 días de su gobierno logró retirar más de 30.000 toneladas de basura que había en la estación de transferencia. La alcaldesa isleña recalcó que, trabajando con honestidad, compromiso y amor al pueblo de Isla Mujeres, se ha demostrado que sí se puede hacer las cosas diferentes. Cuando los resultados públicos se manejan con eficiencia y honestidad, alcanza para todos, por ello hemos pagado deuda que nos han heredado administraciones pasadas, nos ha alcanzado para brindarles al pueblo isleño servicios públicos de calidad, hacer obras transformadoras e invertir en programas sociales que apoyen directamente la economía de las familias isleñas, puntualizó para notivisión leonardo hernández. Gracias. 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 Gracias.